El último de los formatos que quisiera, aunque sea, mencionarlo es la pintura sobre madera. Les quiero adelantar algo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en escultura, la escultura depende de la pared todavía, pero tiende a separarse? Bueno, la pintura sobre la madera es lo mismo. La pintura se apoya en la pared, pero ya tiende a separarse. No es pintura al fresco, no es vidriera, es un mueble pintado, que se apoya en la pared, pero se puede retirar. Incluso esto se llama, muchos eran trípticos, dípticos o polípticos, es decir, que eran muebles que se abrían y cerraban. Y que tenían imágenes tanto de frente, cuando está abierto, como en la parte de atrás cuando se los cerraba. ¿Está claro? Pintura sobre madera. La lectura de la pintura sobre madera es cíclica, hay muchas cosas para mirar, para ver. Y esto es un contraste muy fuerte con lo que va a ver en la clase que viene, en el Renacimiento hay siempre un tema principal y nada más. En el gótico hay mucho para ver. Muy bien, acá se los puse, está perfecto. Mirá cómo se acuerda del Museo Larreta. No que un retablo gótico, aunque la pintura ya parece que anticipa el Renacimiento, pero el retablo es gótico. ¿Se acuerdan de este excelente guía que nos guió? No. Bueno, porque es un excelente clase, tuvimos otras dos guías que lo están reemplazando este muchacho. Bueno, el mueble es un mueble de madera, gótico. Esta es la colección del gran escritor Enrique Larreta, pero que lo tenemos acá en Buenos Aires y no nos podemos ir a Europa a ver retablos góticos, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.